Soy activista por la liberación animal y participé en el performance un violador en tu camino en Orizaba, México. Esta acción que nació en Chile, que vimos suceder por todo el planeta y que fue replicada en más de 30 ciudades de México. Fui con otra organizadora de Animal y Climate Save y luego de la acción compartimos un conversatorio en línea desde Instagram para hablar sobre misoginia y micromachismos en la vida diaria. Tuvo mucho éxito. Muchas mujeres que participaron pudieron hablar sobre sus emociones y sobre lo oprimidas que nos sentimos. Incluso un par de hombres participaron y mostraron su empatía y sufrimiento por nosotras. Me hizo llorar tantas veces ver los videos de este performance en Francia, Alemania y tantos otros lugares más. La misoginia nos está matando, violando y robándonos nuestra libertad de ser. En México, 9 de cada 10 mujeres han experimentado acoso sexual. Es brutal. La mayoría de mis amigas y yo hemos sido violadas, abusadas en el espacio laboral y hemos vivido mucha desigualdad solo por ser mujeres. Ser feminista es la única respuesta para mantenernos vivas y sanas. Pero ser feminista es de hecho un deporte de alto riesgo. Quizás este sea un buen momento para decir que he estado en el programa de protección para activistas y periodistas del gobierno federal mexicano por más de un año ya. Incluso tengo un botón de pánico con GPS, pues he sido muy atacada y acosada por mi activismo feminista y por la liberación animal. Sé que las personas que me acosan, persiguen y amenazan son 99% hombres y soy muy consciente de esto. Me sentí asustada y ansiosa por mucho tiempo. Y vivo con la certeza de que si soy arrestada, violada, si me desaparecen o si me matan, mis victimarios serán hombres. Estoy mejor ahora. Mi salud mental y emocional son fantásticas ahora porque conozco mi valor y mi fuerza. Pero los hombres, ellos simplemente no quieren ver que nosotras tengamos ninguna forma de poder, voz respetada, amor propio o felicidad. He sido activista feminista por 15 años y aún hoy creo que es más fácil detener el especismo que la misoginia. Podemos tener un mundo vegano, pero la misoginia es un monstruo que no se va. Y el saber que hay tantos activistas misóginos dentro de nuestro movimiento, eso realmente me duele y nos afecta. Pero nunca dejaremos de luchar hasta que todes seamos libres. Por eso sé que la interseccionalidad tiene que ser alcanzada. La violencia en todas sus formas debe ser abolida. Necesitamos luchar por la liberación total. Porque mientras estamos luchando por la liberación animal, aún estamos luchando por nuestra propia liberación también.